Que feliz y que contento yo me siento De tener a mi madrecita con vida Ruego a Dios que no me falte ni un momento Esa dama que me da tanta alegría Si la miro yo me siento tan contento Gracias madre eres familia consentida Eres lo único que tengo en este mundo Ya mi padre con tu sitio se ha marchado El día duerme en tu sueño tan profundo Pero yo te sigo teniendo a mi lado Cuando me dejes ser yo un vagabundo O tal vez sea yo el hombre más desgraciado Por ti madre yo he sentido tanto orgullo Aunque truene no te asustan las tormentas Gracias por cuidar de este que sigo tuyo Aunque ahora ya camines un poco lenta Gracias por todos los días de tanto arrullo Para mi tu eres la madre más perfecta Yo te canto esta canción con alegría La composé con todo mi amor y afecto No tengo como pagarte madre mía Los nueve meses que me llevaste dentro No te canto nada más por este día Mientras viva te cantaré todo el tiempo Música Si estás lejos yo hasta allá te voy a ver Y me siento tan feliz al abrazarte Cuantas veces te queraste sin comer Pero fuiste fuerte y nunca te quebraste Hoy recuerdo y a veces no sé qué hacer Madrecita no tengo por qué pagarte Por ti madre yo he sentido tanto orgullo Aunque truene no te asustan las tormentas Gracias por cuidar de este que sigo tuyo Aunque ahora ya camines un poco lenta Gracias por todos los días de tanto arrullo Para mi tu eres la madre más perfecta Música